Carlos Vives regresa a la Argentina, y cómo conseguir las entradas. Carlos Vives, uno de los artistas fundamentales de la música latina, multipremiado y reconocido a nivel global. Se encuentra cumpliendo tres décadas de carrera artística y para celebrarlo el Tour de los 30 lo llevará por diversos escenarios bien cerca de su público. La Voz por Excelencia de Colombia llegará a la Argentina el 3 de junio para presentarse en Moistar Arena. Las entradas se encuentran disponibles desde este miércoles en la web del estadio. Con más de 20 discos en su haber, un sinfín de colaboraciones con las estrellas más importantes de la escena internacional. Miles de shows, un trabajo social, humanitario y educativo que ha cruzado fronteras. Carlos Vives es uno de los artistas que más transformó y enriqueció la música latinoamericana. Convirtiéndose en un ícono global con una carrera legendaria. Sus recitales son un espacio sin tiempo, donde la fiesta, el baile y el ritmo de la música latina sorprenden todos los sentidos de una forma extraordinaria. Pocos artistas son respetados y queridos de forma tan unánime como el músico colombiano. El compositor de hits como La Gota Fría, Pama y Té, volvían a ser y el éxito mundial La Bicicleta promete traer nuevamente su alegría infinita a la Argentina. En uno de los shows más destacados de este año. En esta oportunidad además de estar celebrando sus 30 años de carrera, presentará los temas de su último álbum Cumbiana y que continúa batiendo récords a nivel global. El cantante, compositor, actor y filántropo colombiano sigue siendo una de las estrellas más reconocidas del mundo con una audiencia social masiva y más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify. Lo que lo convierte en uno de los 300 artistas más escuchados del mundo. Ha generado miles de millones de transmisiones y vistas. Obtuvo docenas de certificaciones de platino y vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo.